Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Mario y Luigi Superstar Saga, RPG de Game Boy Advance, etc. El último día, vamos a ponerlo, para mostrarlo tal vez, estábamos buscando las piezas de la estrella. Conseguimos una después de yo no sé cuántas vueltas y nos faltan tres, se supone. Estaba buscando, me puse a buscar la segunda pieza que se supone que, bueno, no sé si hay que seguir ningún orden específico, la verdad. Pero que tengo que ir aquí a la parte de, al lado de la montaña, no sé si es en la parte, no sé si es que se llega desde el desierto o es que se llega desde Andorra ahí en las estrellas o no sé. Así que probablemente el principio de este live stream sea buscar sin rumbo aparente, ¿dónde demonios teníamos que ir? Estoy buscando si es que por aquí había algún sitio en el que no podía ir antes, a lo mejor por alguna mejora del martillo o algo así. Porque pensaba yo que era. Pensaba yo que era, por la tortuga que me estaba bloqueando el paso que hasta que no conseguí los poderes de fuego y electricidad no podía pasar por ahí. Pero resultaba que no. Resulta que eso no servía para absolutamente nada y fue una pérdida de tiempo increíble. Así que voy a dar vueltas hasta que algo ocurra. Pero algo que me dice, la intuición me está diciendo que por aquí no va a ser tan poco. Y que estoy dando una vuelta muy tonta. De todas formas por esta zona había, no por esta zona específicamente, un poco antes estaba... Había una... un teletransporte. No había ni molestado en hacer ataques especiales para esta gente que son de la primera zona. Debería huir pero es que pierdo monedas y perder las monedas es pecado. Así que tampoco pasa nada si mato a esta gente. Esto es la parte donde hice la prueba al principio cuando descubrí los poderes estos. Me parece a mí que esto no lleva a ningún lado. Tierra del norte del castillo. Tiene que ser por aquí. La pieza estaba súper cerca de aquí. A ver que consulte el mapa. Voy a tener que consultar el mapa aquí un montonaco. Definitivamente no la seta. Creo que va a ser a través del desierto yendo para la izquierda. Porque no recuerdo haber ido por ahí. Puede ser que lo recuerde mal y sí que fuera por ahí. Si no, paso de... O tal vez sea por aquí. Quien sabe. Vamos a ver. Vamos a ver. Tortuga, quita de en medio. No sé por qué estás aquí pero... Por algo será. ¿Qué? ¿Dónde? Esto es nuevo. Es el cine. El cine Yoshi. Vale, bien, bien, bien. Estupendo. Estupendo. No sé por qué esa persona está dentro de un go... ¿Es este por el que estábamos buscando o accidentalmente he encontrado otro totalmente distinto? No, es aquí. ¿Por qué hay un cine aquí y no está representado en el mapa? Así no van a conseguir ningún tipo de público. No digo yo que el cine ya... La verdad es que sea tan relevante físicamente ir al cine como antaño. Madre mía, Yoshi's. Estupendo. Eh, señor. Supongo que señor. ¿Por qué me tiene que hablar el representante contigo? Yo quiero una entrevista con usted. Tiene que ser alguien importante. Si puede tener la desfachatez de ir con un traje de huevo por la vida. Tiene que ser alguien importante por obligación. Tiene que ser algún director famoso o alguna tontería así. ¿Eh, vosotros? ¿No podéis hablar con el señor tan fácilmente? Seguro que lo único que os interesa es su dinero. Ahí me has pillado. El señor está muy ocupado. Desde luego no tiene tiempo para vosotros. Venga, largo, largo. Quería ofrecerle un guión. ¿Que la jodida esta vez se rompía en cuatro trazos? Señor, señor. No les escuche. No les haga caso. Solo quieren dejarle sin un duro esta vez. O sea, otra vez. Es todo mentira. Hostia. Puede tirar huevo a los Yoshi's Island. Tú, cállate. Míralo. Tiene que ser... Y ahora disculpadme. ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara? No, tienes como un metro por encima de tu cabeza. Si en lugar de tanto dialogar saltas encima de la cabeza, le faltas al respeto totalmente, alcanzas la mano y lo coges, pues bien. ¿Creo que me parezco a Riseñor? No recuerdo quién es Riseñor. Es porque... Ah, un momento. Es porque soy el hermano pequeño de Riseñor. Riseñor era el que le contaba chistes, todos de primerísima calidad, por cierto, al vino o refresco, refresco, para que fermentara el refresco. Porque es una cosa que totalmente tiene en algún sentido. Soy Bote, el hermano menor del legendario creador de refresco. Tengo tanto dinero que... Tengo mi propio cine. Además, soy el presidente. Del club de fans de los Yoshi's. Es... Ves, ya me caes bien. Ves, estupendo. Todo el mundo le gustan los Yoshi's. Este cine se ha construido pensando en los seguidores de los Yoshi's. Es una joya. ¿De qué queréis hablar? No entiendo absolutamente nada de lo que habéis dicho. Así queréis que el adorno del... Cartel, cueste lo que cueste. Ah, que está en el cartel. No sé por qué pensaba que lo tenías flotando en la cabeza con algún poder mental extraño que tuvieras. Seguramente inducido por el traje de los Yoshi's. Por ir vestido de huevo a los sitios. Bueno, me parece bien. Creo que queda muy bien en el cartel, pero os lo regalaré. ¿Por qué motivo? Es una copia, es una falsificación. No, no, no lo hagas, señor. No. Buen trabajo. Y para eso están los subordinados, para que abuses de ellos y no tienen pelotas para denunciarte. Pues si no se quedan sin trabajo. Pero me tenéis que dar algo a cambio. Te doy a Luigi. No me hace falta. Este cartel es la tarjeta de presentación de nuestro cine. Así que buscadlo tal y como se merece. Y que haya siete huecos en el cartel. Seguro que va a ser una pista. ¿Qué tal unos huevos neón? Ah, vale. Yo digo, va a querer que recolecte las siete bolas de dragón. Nos vamos a tirar aquí como 700 episodios. Pero no. Bien, mejor. ¿Os da este trezo de judía estará a cambio de siete huevos neón? ¿Qué os parece? Está claro que tenían que ser siete. Si hay algo legendario también, ¿por qué no hacer los siete cosas? Pero es imposible, señor. ¿Cómo han conseguido algo así a unos tipos tan gorditos y viejetes? Hombre. No pensaba yo que fueran tan viejos. ¿Cuánto fue? ¿El 25 aniversario? ¿30 aniversario de Mario? No es tan viejo, hombre. No seas así. Escuchad, chicos. Cuentan que si los Jossies comen algo especial ponen huevos neón. Bien, vamos a darle de comer cosas radiativas a los Jossies, que es lo peor que puede pasar. En el cine hay siete Jossies muertos de hambre. Así que... ¿Tú no eres el club de fans de los Jossies? ¿No le podías dar de comer a los pobrecicos? De verdad, madre mía. Como se enteran los de pétanos. Van a meter un puro que os vais a cagar. Así que enterados de que comidáis y conseguirla para dársela. Mataremos dos pájaros de un tiro. Saciaremos su hambre y nos darán huevos neón. ¡Alegría! Creo que así no expresas la alegría. ¿A que sí? Que Genovia Siena tiene un gran corazón. ¿Se acuerda hasta de las necesidades de los Jossies? Me pregunto por qué te da de comer a ti y no a los Jossies. Es una pregunta que me hago a veces. ¿Por qué existes? ¡Eh! No os quedéis ahí mirando a los musarañas. ¡Dale las gracias! Y en cuanto a ellos acabo de empezar a buscar lo que os ha pedido. ¿Ahora que lo dices? Creo que había alguien en el cine que... Entendía de huevos neón. Antes de ir a buscarlos debería ir al cine por si puede orientaros. Bien, también podría saltar... Mira, Mario, agárralo. Ya está, vámonos. ¿Quién nos va a detener? ¿El hombre huevo o este? El botón es del cine, es Tecnopintana. Mario, ¿cuándo has desarrollado poderes mentales para poder entender lo que dicen los Jossies? Nunca jamás hemos podido entender lo que dicen los Jossies. Creo, en ningún juego... En ningún juego nos hemos llegado a comunicar con ellos o sí. Creo que en Paper Mario uno de ellos hablaba, pero el resto eran todos... ¡Jossies, Jossies, Jossies! ¡Guau, caras de Jossies por todos sitios! No, no me sale tampoco la voz de Jossies, no lo voy a intentar. Bien, cuando terminemos de poner el cartel, habremos terminado el cine. ¡Qué emoción! Te van a ver cómo luce momento. Estos son trabajadores ilegales. Ahora todo tiene sentido. Mano de obra barata. Ni siquiera les hace comer. ¡Qué desgraciado! Club de Fansmith. ¡Oh, buenas! Este cine está casi acabado. Dicen que este cine fue creado para los Jossies por un gran amante de estas criaturas. La verdad es que en el reino judía hemos oído hablar de ellos, pero nunca los hemos visto. Aquí podríamos verlos. De hecho, si vas un poco para la derecha tienes como 700 Jossies, pero no te has molestado de irte de tu rincón. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo? La gran producción. Mario y Luigi próximamente encartelera. ¡Qué bien! ¡Cuánta expectación! Bueno, sí. Definitivamente hubo una película de los hermanos Super Mario, pero no hablamos de la película de los hermanos. No hablamos de la película de Mario Bros. No. Como si nunca hubiera existido. No te recomiendo que la vayas a ver. Solo por, no sé cuánto cuesta el cine aquí. Pero no merece la pena. Así que esto es un cine. Vale. Vamos a entrar adentro. No sé quién se supone. Madre mía, mía. Eso, yo sí parece deprimido. ¡Bate! El caballero que construyó este edificio parece ser muy rico. Pero, ¿y eso qué quiere decir? Tiene mucha, mucha fruta. Definitivamente va a ser... Míralo. Mira la película de Mario y Luigi. Definitivamente. Aunque prefiero el cartel. Prefiero el cartel original. Es verdad, si te subías a los... A los Yoshi los entendías. Bueno, te subías a... No, sí. Sí que puedes hablar con ellos. Pero supone que debe ser algún poder mental o algo así. Y... Y es... Yoshi, Yoshi lo que están diciendo en todo momento. A lo mejor Mario se está inventando lo que están diciendo. Y ya está. ¿Qué hambre tengo? Quiero comer fruta. ¿Qué hambre tengo? Quiero comer fruta. Cuando tienes la lengua afuera tienes sed. Pero vale. No voy a guardar. No hemos hecho literalmente nada. Mira, un Yoshi rosa. Todos tienen hambre. Sí. Tú no sabrás nada. Dicen que Bote tiene más de 30.000 muñecas de madera en su casa. No le veo la gracia coleccionar las muñecas. No hay quien entienda a los ricos. Y yo no sé tampoco por qué me estás diciendo esto. Pero vale. Estaba hasta en oscura. ¿Y para qué se ven los cines? No es nada que se coma. Esto van a liar alguna cosa, seguro. Seguro que le van a poner las imágenes parpadeantes aquí a los Yoshis. Y van a irse en estampida. En plan Jumanji. Y van a liar alguna. Tú tienes pinta de ser ligeramente no tan estúpido como el resto de gente que está por aquí. Me refiero a las personas, no a los Yoshis. Los Yoshis son estupendos todos. Exacto. Soy el arquitecto que diseñó este cine. Houdini. Por supuesto, soy el habitante más inteligente de la fortaleza del castillo. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Un huevo neón? Exacto. Soy un gran estudioso de los huevos neón. A veces un arquitecto. A veces solo un tipo inteligente. Oculta su identidad. No sé cómo esta frase puede empezar a estar bien siquiera. A este tipo le gustan mucho estos huevos. Te encanta. Madre mía. ¿A que sí? No, voy a obviar. ¿Qué queréis saber? ¿Tienen que comer los Yoshis para poner huevos neón? Pues, frudías. ¿A que sí? Son mitad fruta, mitad judía. Pero la fruta autóctona del reino judía que se encuentra bajo tierra. ¿Por qué se encuentra? Hay que excavar con Luigi. Pero hay que sacar las frudías de la tierra. Hay que dar las frudías de comer a los Yoshis. Y así se consiguen los huevos neón. ¿A que sí? Si está claro. Estoy seguro de que... Estoy seguro de que estudia las frudías como yo. Jamás he visto algo así. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A que sí? Según los resultados de los experimentos realizados, hay frudías en esta zona. Creo que incluso hay un mapa. Eso sí que me interesa. ¿A que sí? Pero... ¿Alguien ha traducido mal estas frases? No tienen sentido. Parecen desconectadas. Sí, sí. Encontra, así es, tenemos a los Yoshis para comer. Muy bien. Os lo voy a enseñar. Sí, os lo voy a hacer. En este mapa se indica dónde están las frudías aproximadamente. Más caro, por favor, para que veáis dónde están. ¿A que sí? Eh... Vaya que sí. Una, dos, tres... Vale. Están alrededor del castillo. Una en el desierto por algún motivo. En las marcas encontraréis flores o piedras. Cuando lleguéis a un lugar, así, buscar, seguro que debajo hay una frudía escondida. Flores o piedras. Eso es lo extraño. Para sacar la frudía de la tierra tienes que meterte dentro como un topo y luego salir de un salto. ¿A que sí? Mucha suerte. No, sí. Ya no hace falta que me lleves tanto de la mano. Bueno, ya tengo unas cuantas judías no suficientes para hacer café, pero más o menos lo he hecho algunas. Madre mía, Yoshi de amarillos. Todos me van a decir lo mismo, ¿verdad? Salvo este que está intentando tener una conversación con el Yoshi a saber. ¡Oh, son Yoshi! Yoshi de verdad, no los había visto nunca. Tengo que traer a mi novia para que los vea. ¡Cállate! Yoshi. Mira, bueno. Es parte de toda la misma conversación. Vamos entonces a buscar... Ya digo, sigo pensando a lo mejor... Si damos un martillazo al cartel, se cae y podemos cogerlo, pero no. Una auténtica lástima. Vale, vamos a mirar el mapa. Imagino que me lo habrán actualizado. Vamos a empezar la búsqueda de frudías. A la derecha tenemos una. Así que, hala, no hagamos pereza. ¿En flores o...? Pasando los enemigos mayormente, todo lo que pueda. Seguro que tienen que estar en alguna zona especial. No puede ser tan fácil como simplemente... Quieto, parado. No, aún nos queda un trecho que andar para la derecha. Tenían que venir, tenían que venir. No podían estarse quietos en su casa. Hasta esa altura los enemigos estos. Voy a utilizarlos nada más que para practicar los ataques bros que no tenga mejorados. Suponiendo que me acuerdo cómo se hacían la mayoría de ellos, claro. Creo que ese enemigo ya ha muerto un buen rato, pero hasta que no termina toda la animación esto no se detiene. Vale, porque lo malo es que mejorar esto va a ser un poco cansino. Buah, y este nunca me acuerdo cómo lo hacía. Falla el final. Manda huevos. No me quitan, no me quitan nada. Estos enemigos ya no son lo que eran. Pero todo sea por mejorar los ataques. A ver si los ataques avanzados merecen un poco la pena. Porque estos me han deflado un poco. Comparado con los del martillo, que están súper quietos. Los ataques de fuego, viento y acero, pues no son para tanto. Claro, que al que está volando también ha sido un poco tontería hacerle el ataque, ¿no? Pero se va a morir solo. Tenía que pasar. Por lo menos no lo han dado a Luigi. Vale, a ver. Buscar frutas extrañas. Tal vez pueda ser... Voy a ver, porque creo que son estas flores a las que se refieren. Confusión de botones. Voy a probar una última vez, solo por si acaso. Lo que haces alinear esto es un poco complicado. No, pero creo que deben ser flores de ese estilo. No he visto nada que llame la atención mucho por ahí. Igualmente, creo que todavía tengo que pasar otra pantalla más hacia el lado. Pasando... Voy a... Dime que por lo menos me enfrento a él. Bien. Bien. No sabía que el rayo era super efectivo contra estos bichos. A ver. Ahora estoy en la pantalla que tengo que estar. Vale, bien. Seguro que no son esas flores. No me engañes, juego. Probablemente no. ¿Dónde? Según el mapa estoy encima, ¿no? Prácticamente. También pueden ser piedras donde esté. Esto es un poco confuso. Tiene esta rodada de flores azules. Mira, eso es un detalle que no conocía. Y puede resultar hasta útil. Tal vez esté más a la derecha. El mapa no es lo más preciso del mundo tampoco. Ah, vale. Vale, vale, vale. Es mucho más descarado de lo que pensaba. Como siempre. Ahí tenemos un fruto. Una frudía. Estupendo. Una de siete. ¿Por qué siempre tienen que ser siete? Al desierto. Al desierto nos vamos. Ya que estamos aquí al lado. Esta zona del desierto no la lleva a explorar. Esperate un momento. También pueden ser piedras. No, bueno, no. Tiene que estar mucho más abajo. Camino. Esta zona no me suena. Imagino estará por aquí. No, he vuelto a la playa. Pero esto es otra zona de la playa. ¿He estado por aquí alguna vez? Esto tiene pinta de nuevo y desconocido. Anda, mira. He dado un rodeo. Podría haber ido desde aquí. Seguramente tengo que meterme dentro del desierto. Salirme del desierto seguramente no. No era la solución. Sin embargo, no. Parece que estoy encima de la fruta. Me temo que puede estar... Ah. No, mira. De hecho está ahí. Sin vigilancia ninguna. Ahora. Esto tiene truco. ¿Cómo llego hasta allí? Creo que tengo que aventurarme más en el desierto. Si no, no tendría mucho sentido. Tiene que ser más fácil que todo esto. Vamos a ver. Por ahí no puedo subir. Y por aquí no puedo pasar. A no ser... Todo era mucho más fácil de como me estaba pensando yo. Luigi coge esto. Seguro que no va a pasar nada malo. Míralo. Piti piraña. ¿Qué pijo haces aquí? ¿Luigi contra un jefe? ¿Es Piti piraña de verdad? Piraña judía. No, es un pariente lejano. ¿Qué le afectará más? ¿La electricidad? Voy a probar con la mano primero. Voy a probar a meterle mano. Tiene pinta de que sí. Tiene pinta de que le hace bastante buen daño. ¿Qué me está tirando? Es una persona. ¿Te has comido un enano? Creo que se ha comido un enano de estos del reino judía. Vale, eso es más normal. Voy a probar solo por curiosidad cuánto le he quitado el martillo. Pero me parece que... No, la solución a los problemas es meterle electricidad. Sigo sin explicarme cómo la electricidad puede afectar a las plantas, pero... Deben tener alto contenido en agua las plantas del mundo este. Estoy comiendo todas y cada una de las bolas de fuego. Muy bien, buen trabajo, Luigi. Mejor porque tiran bolas de fuego. Es la explicación de que el fuego no les afecte. Porque a todas las plantas que me he encontrado por ahora, el fuego les ha dado lo mismo. ¿Cuál es raro? Míralo, ¿qué es lo que se ha comido? Porque eso no es la fruta. Es... Es un enano. Es el príncipe... ¡Bien, Luigi! ¡Así que me salvaste tú! ¡Muchas gracias! ¡Menos mal! No han visto una fruta. ¡Pero Luigi! ¡Mira qué grande te has hecho! Ya ves, se ha pegado el estirón. ¡Vaya! No me había dado cuenta de que había encogido. ¡Qué cosas! Luigi no puede devolverle a mi tamaño original de alguna forma. Solo se me ocurre una manera. Y seguramente a Luigi también. Vas a... Sí. Ponte de la... ¿Está claro? Tienes toda la lógica del mundo. Me parece muy bien. ¡Mira de lo que eres capaz! ¡Eres delicioso! Digo... ¡Ingenioso! Menos mal que cuando terminemos el juego este no lo vamos a volver a ver nunca. Se va a quedar aquí en su reino apartado a la mano de Dios. O si es un poco un juego de tronos probablemente lo mate a alguien. De alguna manera. Al caballero de las flores este. ¡Fu, fu, fu! Pero de acuerdo, pero hazlo con suavidad. Me va a poner seguramente que le dé... ¡Hala! ¿Por qué alá? ¿Por qué alá? Si siempre se ve con Luigi. ¡Fu, fu, fu! Mi tamaño original resalta mi brillo natural. Luigi, muchas gracias. Deja que te entregue esto como reciente por salvarme. ¿La fruta? Que también había encogido por algún motivo. ¿Lo había encontrado antes de la planta piraña? ¿Lo quieres? Sí. Es nada más que para esto. Para lo que venía. Bueno, ahora que he vuelto a mi tamaño original deberíamos irnos de aquí. Vete. Vete. Lo más lejos posible. ¡Fu, fu! Lo de fu, 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 fu todavía es una cosa que no entiendo. Si no queréis que os tomen en serio no haber llamado a todos como cosas de risas, para que luego os tengáis que reír de forma rara. Yo quiero conseguir el siguiente trozo de la judía estelar. Saluda de mi parte al bigotudo de rojo con el que sueles ir. Pues veámonos de nuevo cuando reunamos todos los ojos de la judía estelar. Mientras me voy a aparentar que hago algo, pero en realidad todo el mundo sabe que no. Mario y Luigi conseguirán todos los trozos como siempre. Y ahora, ven hermano, anda. No quieras saber lo que he estado haciendo por ahí. ¿Cuándo me has dejado solo? A Luigi. Mario. Eso es. Vale, espérate un momento. Segunda fruta conseguida. La siguiente está a tomar por culo. Tendremos que ir a la izquierda del todo lo que podamos y bajar para abajo. Tendremos que ir a la izquierda del todo lo que podamos y bajar para abajo.